Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como ver el estado de tu pedido en Temu de manera rápida y sin complicaciones Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Realizar compras en linea se ha vuelto una parte integral de nuestra vida cotidiana Y plataformas como Temu hacen que este proceso sea sencillo y conveniente Después de realizar una compra, es importante poder rastrear y ver el estado de tu pedido Para asegurarte de que todo esté en orden y para saber cuando esperar tu entrega Temu ofrece métodos fáciles y rápidos para ver tus pedidos Tanto a través de la aplicación móvil como es de la página web Ahora si no sabes como hacer esto, te voy a mostrar como puedes realizarlo de forma fácil y efectiva Muy bien, lo que tenemos que hacer precisamente es ingresar a la aplicación de Temu Y una vez que estemos allí vamos a tocar en nuestro perfil que se encuentra en la parte de abajo donde dice tu Allí está, tocamos nuestro perfil Y ahora aquí nos van a salir varias opciones Y una de estas opciones es la que nos interesa que viene mostrando tus pedidos Vamos a tocar ahí donde dice tus pedidos Muy bien, y una vez que estemos allí nos va a mostrar los pedidos que hemos comprado a lo largo Desde que estamos utilizando Temu Ahora simplemente para poder ver el estado de nuestro pedido simplemente tocamos el pedido como tal Dice allí y nos muestra la opción de los elementos que están listos para revisión Cuando se entregó y nos muestra también las opciones de rastreo Ahí está, miren Nos dice que podemos incluso colocar una reseña de cómo recibimos nuestro pedido Ahí está toda la información acerca del pedido Si le damos por ejemplo aquí nos va a mostrar el ID del pedido como tal Si le damos donde dice factura nos va a mostrar el recibo Ahí está de todo lo que hemos recibido y el proceso que se llevó para poderlo recibir Muy bien, si le damos por ejemplo atrás Ahí está toda la información Eso lo podemos hacer con todos los pedidos que hemos hecho En resumen, ver el estado de tu pedido en Temu es un proceso sencillo y rápido Ya sea que estés utilizando la aplicación móvil o la página web Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente Puedes acceder fácilmente a la información de tu pedido Y estar al tanto de su progreso hasta la entrega Incluso después de la entrega también puedes ver toda esta información Mantenerte informado sobre el estado de tus compras Te permite tener una experiencia de compra más tranquila y organizada Con todo esto puedes asegurarte de que siempre sabrás Donde se encuentra tu pedido y cuando puedes esperarlo No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós